Estas cajas, además de deliciosos chocolates, están llenas de cariño y amor. Se trata de un donativo de Ferrero de México, gran aliado de Azteca Social, el cual fue distribuido entre decenas de fundaciones e instituciones de la Ciudad de México y el resto del país. Estos ricos chocolates están destinados a población zapoteca. Todos y cada uno de ellos llevaron los deliciosos obsequios hasta su destino. Y en nombre de los beneficiados, agradecieron. Muchas gracias a Ferrero de México por este gran apoyo que le está brindando a la gente que en verdad más lo necesita. Les damos las gracias infinitas y que pedimos mucho a Dios por ellos. Porque convertir a nuestro México en un país más solidario y compartido es labor de todos. Gracias Ferrero de México. Yo creo que mientras hayamos gente, que trabajemos por los demás, podemos hacerlo. Ferrero no es la primera vez que nos beneficia. Muchas gracias. Con acciones como estas, una vez más, Azteca Social y A Quien Corresponda, a través de su departamento de donaciones, marcaron la diferencia. Al cambiar la realidad de quienes más lo necesitan. Con imágenes de Claudia Kiwa, A Quien Corresponda, Yesenia Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!